César, ¿desde que vine no lo ha actualizado o sí? No. ¿No? No, 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 no. Vale, estoy dando los mismos dos comandos que le di la vez pasada update y update. Este fue el primero, sudo apt update. Entonces cuando le da uno a este, él mira, él descarga como una base de datos y compara los paquetes que están instalados aquí con los paquetes que hay en internet, o sea, gradable. Pues solo para verlos. Exacto, solamente si usted quiere saber cuáles son esos 72 paquetes. O sea, lo importante es, como aquí solamente lo estoy viendo, no necesito el comando sudo, solamente digo apt. Y apt espacio. Y si usted quiere podría darle, o sea, uno o muchos, o sea, da igual decir list y muchos espacios. Pero lo importante es que esta palabra sí debe tener dos signos menos. O sea, esto es menos menos. Y aquí dice, mire, él le dice, mire, por ejemplo, si son 72, mire, por ejemplo, este que sería Linux y Mac, sería el kernel, sería el kernel, mire, dice que está instalado 1 y podemos, tenemos la versión 5.10.92-1 y podemos actualizarnos a la 5.10-2, pero la ventaja de este es que usted puede actualizar tanto el sistema operativo como todos los programas posibles. O sea, no solo, o sea, por ejemplo, en Windows cuando se actualiza, solo actualiza el sistema. Mire, este, por ejemplo, aquí le está actualizando Firefox, mire, Firefox, o sea, que es el navegador web. O sea, el navegador también se va a actualizar si le doy el comando de actualización. Y que está en la 91.6 y pasaría a la 91.7. Correcto, o sea, si usted entra, actualmente sí entra aquí a Firefox. Y mira qué versión tiene instalada, va a decir, tengo la 91.6. Y cuando le dé el comando de actualización, de una vez va a quedar en 91.7. En cambio, usted en Windows, las actualizaciones son solo del sistema, o sea, solo de Windows, los parches de seguridad. Y si usted quiere actualizar Firefox, tiene que entrar a Firefox y decirle actualice. Si quiere otra aplicación, una por una tendría que en Windows darle actualícenme cada aplicación. A ver, ¿dónde está el mouse? No lo veo. Ah, acá. A ver si aquí le doy. Ayuda. Acerca de Firefox. Mire, si ve que está a la 91.6. Sí, sí. Y voy a pasar a la 91.7. Pero a diferencia de Windows, usted puede hacerle la actualización sin tener que cerrar Firefox. Bueno, pongale cuidado. Yo le doy un clic aquí. Ahora hay que darle es sudo. Este sí necesita sudo. apt-upgrade. Al iniciar era update. Update es para actualizar. Update. Update. Y upgrade si es para ejecutar la actualización. Importante que haya espacio entre las palabras. Puede haber dos, tres espacios, pero que haya espacio. Mínimo uno, sí. Porque casi siempre he visto que el error que cometen es que ponen sudo apt. Claro, así no funciona. No, porque... Que lo toma como un solo comando. Si yo le voy a enter aquí, me va a dar error. Porque... Porque me encuentro el comando. Ese comando sudo apt no existe. Exacto. Existe sudo, es un superusuario, ¿cierto? Exacto. Existe sudo. Espacio. Espacio y puede ser uno o muchos. Claro. apt-espacio también. Si usted le pega el upgrade al apt no le va a funcionar. Exacto. Porque dice que no conocen. O sea, conoce sudo, pero esto de aquí no lo conocen. Va a decir... De ahí a ir. Cambió. Porque antes era orden no encontraba y ahora es comando no encontraba. Exacto. O sea, ya hice. Hay algo más otra vez. Entonces debe ser sudo apt. Sí, o sea. Importante que hayan uno o más espacios. En teoría me tendría que pedir el password, pero como ya lo vi en el anterior comando. Ah, bueno. Entonces... Entonces mire, hay 72 paquetes que se tienen que actualizar. Hay tres nuevos que se deben instalar. Ninguno que se va a eliminar. O sea, si por alguna razón usted llega y le da esto, y aquí le aparece para eliminar 20 o 50 o 100, o sea, un número exagerado, usted mejor lo cancela. Ah, bien. O sea, es porque ocurrió algún error o algo no tiene sentido. O sea, no. Pero si aparece, por ejemplo, dos, tres para eliminar... Es aceptable porque es posible que las actualizaciones necesiten borrar el anterior para que puedan traer la actualización. Exacto. Entonces le damos que sí, ¿no? Continuar. Sí, hermano. Ah, vean. Mira una cosa, César, vean. Ponle cuidado que aquí ya terminó la actualización. Sí. Mire que... Ahí está acá en 71.6. Mire que el navegador, o sea, el navegador sigue funcionando. Ah, sí. Y como yo no lo he cerrado... Sigue con la versión... Ya, si yo le digo aquí otra vez que me diga qué versión tiene, él va a seguir diciendo, creo que va a seguir diciendo que tiene la 96. Sí. Pero una vez lo cierre y lo abra, ya tiene que aparecer la 97. Exacto. O sea, si yo lo cierro... Sí. Y sin necesidad de apagarlo, vuelvo y lo abro. O sea, en Windows, en cambio, le dice, yo quiero actualizar, ciérreme todo. O sea, todo. Yo quiero... Reinicie. Reinicie. Le dice, ciérreme todos los programas porque yo no... O sea, yo solamente soy capaz de actualizar si estoy yo solo actualizando. Mire, mire que aquí se está demorando más, mire, porque está cogiendo la versión 97. Vale, claro que ahorita debería... Mire, aquí ya apareció y si le damos... Le damos... Ahí, ya ahí... Le damos... Le damos... Le damos... En ayuda... Ayuda... Acerca de... Ahí, quedó 91.7. Sí. O sea, ya está trabajando con la nueva versión. Sí, pero mire que este sistema está bien diseñado que cuando usted se está actualizando y tenía la .6, él la mantiene... Sí, o sea, no, no, no obliga a cerrar, no interrumpe el servicio por estar actualizando. No, o sea... La guarda y esto es cuando se vuelva a pedir, él carga la nueva versión. La nueva versión, sí, o sea, él guarda eso en algún lado. Normalmente toca para...